Hola, hola, aquí estamos llenas oficinas, ya comenzando a hacer las papuzas, esto va a quedar riquísimo, si quieres venir a almorzar aquí con nosotros, se pueden venir. Miren mi mamá, si, bonito el color que pidió va, es para las dos sonchis, así es mi gente linda, vamos a hacer estas ricas pupusas, yo quería hacer de papelillo, porque pidieron en el en vivo que hiciéramos ay me fui para el mercado ayer ahí van a ver el video no hombre yo no hallé nada de papelillo voy a ir a Santa Tecla ya quiere ir a la Alexandra no, no va a comer a todos nos lian con David nos hicieron 4 de frijol con queso vamos a comenzar ya con con las de papelillo de papelillo ay no, no, son de cochinito ay no como me dijeron que querían de papelillo ay no, Jessy toda la mañana andaba hablando alrededor ay sí, Jessy ya no puedo hablar yo ya no, Jessy ya estoy perdiendo los papeles ahorita va a ser las que se van a comer sí allí ya hay para la Cris y para Paola como la Ale no va a comer mejor más tarde pero solo tres a esto porque la otra es tortilla ay Dios mío bendito la de azote y la tortilla vamos a hacer otra a ver el ritmo ya perdió el ritmo ya no, ya perdí los papeles y no los hallo si en la cama no está imposible ahí se pierden los calcetines ahí se pierde el nombre de la persona y queda también debajo de la cama cuando uno se levanta Porque a veces uno... Y ve, Ale. Crecian. No, si hay el nombre. Son chideos. Ahí ha quedado. Oye. Ale, es la mentira, mi mamá me está hablando. Mire, tiene que muy gorda. Le voy a poner aceite para que le pueda dar vuelta. Está delgadita de masa y gorda de fijol y con queso. Ahí estaba la espátula. Sanchi, ¿no? Vaya, así es de otro modo. a la escuela y se cayó y venía bien raspada de las rodillas y miren usted a ella no le gusta poner las grandes faldonas para ir a la escuela de uniforme y miren ahora llevaba la más larga para que le cubriera los raspones y esto sólo podía hasta lastimar la siente porque a ver porque imagina que prefiera llevar la gran faldón no una chiquita a ver cómo era pero es que ella siente pena que le vean el rafón pero no la vieron los niños porque cayó como sea salen a recreo entran y ya lo dan quizás había muchos niños y miren llevaba la gran falda y como le hicimos burla la camión ah paul la pobrecita y es que ella quizás quería que yo le dijera que de deporte iban a ir ahora es que miren mamá si siempre cuando uno está chiquita y va a la escuela siento que va a grandes caídas bueno yo me acuerdo que ya estaba bien grande y todavía me mataba cuando le iba a dejar comida a mi al guatán allá acá y hecha montón todavía embarazada con gran panza más en el invierno que le digo que corte la menta sandía y en robo por todo aquel tangón hay no y a los días fíjese hija el señor pero y embarazada es peligroso caer sí sí me caí pero o sea no me caí así de panza sino que así de deslizadas y con los ganchos de los dedos para ser cortada la gran sandía de este tamaño y lo peor que sólo yo pasaba allí y sólo yo porque yo te he dicho que usted la robó para llevársela para la casa ya va a ver y james el señor dice que se me ha perdido una sandillona no me la vio usted cuando pasó ayer aquí y ya le conté yo al señor ayer una tarde le dije yo no a mediodía que pase ahí estaba le dije yo todo bien pero sabe le dije yo de que cuando ya iba para la casa yo de regreso fíjese que me son mate yo le dije yo y yo no la corte con yo de mi gana le dije sino que cuando yo me caía así se fue la sandía con todo y mi llena y mis dedos del pie a la corte y ahí ya estaba embarazada sí y sabe que la sandía robo por todos los sanjones y la va a buscar allá abajo la vayan a decir ay no y el señor así dios amado y el peligro es el bebé y me dice y no siente dolores ni nada bien afligido el diseño y me dijo ahí no iba a estar haciendo que saber quién se la había comido y ya estaba bueno si diga ya te era no fue el abajo a recogerla no 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 pudo y le si viera el gran sanjón un gran barrancón de cómo se llama de así de encementado así como le dicen usted así como encementado la como barranco como de talcate de piedra y mire usted allá hasta y cuando se hace se abrió quizás lo importante que esté bien usted y el bebé me decía y como está embarazada o perdonar pero a mí me la comí ni para el deseo le quedó y me dijo ay cuando quiera una me dijo ay este ay cortela medio rico me era bien amigo de mi papi vaya gracias le dije nunca pero no como mi papi tenía no y además que que a mi papi no le gustaba no lo creo así traviesa uno pues miren qué rico está saliendo el queso 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 porque le está saliendo el queso porque están gordas pero el alojado ya es alojado es es ah pues no traje el plato ya lo pude a traer el alojado ya lo pude a traer el alojado ya lo pude a traer y ahí las pongo ¿verdad? en el alojado miren qué rico miren la tortilla de choncha ya está bien chiquita esa tortilla hay que hacerle otra miren qué rica así estaban las que lo sirven aquel día nosotras ay sí bien rica va tres platos hija ay se me empañó mamá te vas a comer una dos vos a dos para que pruebe las dos de frijol con queso vaya miren ya les vamos a seguir mostrando donde salga vaya esta es un de papi ay ya me confundió usted de guía de cochinito miren esta estas que han salido acá son de frijol con queso y vamos a hacer las de nosotros de lo rojo entonces ya les vamos a seguir mostrando donde estemos comiendo ¿verdad? así es así es que nos veremos en el próximo video hasta pronto que el señor me lo guarde y me lo bendiga mi gente bella ya y